En Casa Naranjos hay muchas actividades Cada semana hay algo para ti Si te gusta bailar, hacer yoga o bordar Esta es una casa para hacer comunidad Aprende guitarra, batería, teclado y más Pinta tus sonidos y un Picasso musical No importa la edad, si quieres tocar Tus sueños de rockstar podrán ser realidad Trae a tus amigos, trae a tus hermanos En Casa Naranjos ven a ser comunidad Arboles y plantas encontrarás afuera Saluda al guardia, él te recibirá Mira este mural Te fascinará Si te cala el sol, vente a la palapa Adentro hay salones Llevan nombres de colores Azul, amarillo, naranja y ya Si aún tienes calor Entra a un salón Todos tienen clima, aunque a veces lloran un poco Trae a conocidos Trae algún extraño En Casa Naranjos ven a ser comunidad Hay eventos, talleres, festivales y conciertos También hay diálogos si quieres platicar No lo pienses más Es tu oportunidad De hacer nuevos amigos, no la dejes pasar Trae a tus vecinos Trae a tus cuñados En Casa Naranjos ven a ser comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Trae a tus amigos Trae a tus hermanos En Casa Naranjos ven a ser comunidad